Hoy veremos las herramientas de Google Meet para docentes. Una vez iniciada una reunión, los alumnos comenzarán a solicitar unirse a la clase y deberás hacer clic en Admitir y así, sucesivamente, se irán incorporando. Cada participante se verá con la imagen de su cámara, si es que eligen mostrarla, su nombre y el estado de su micrófono. ¿Qué significa esto? Significa que lo que ellos dicen puede ser escuchado por quienes participan y este puede estar encendido o apagado. Para silenciar un micrófono, deberás poner el mouse sobre la persona que elijas y verás dos íconos, un pin que permite fijar a la persona que habla en la pantalla y un micrófono. Al hacer clic sobre este, aparecerá el siguiente cartel. Durante la reunión de Meet podrán ver en la esquina inferior derecha que hay tres botones para desplegar más opciones. Haciendo clic ahí, veremos diferentes herramientas para usar en la clase. La primera opción es Grabar reunión. Esto permite capturar la imagen y el sonido de toda la clase y se enviará por correo en formato de video. Al momento de hacer clic en Grabar en reunión, saldrá el siguiente mensaje. Luego de poner Aceptar, se continúa la clase normalmente. La distribución de los participantes por defecto en Meet es en forma de mosaico, pero eligiendo la segunda opción, Cambiar diseño, uno puede elegir si quiere ver a los participantes de otras formas, siempre haciendo foco en la persona que toma la palabra. Si para la clase se necesita apoyo audiovisual, la plataforma cuenta con la posibilidad de compartir pantalla. Solo hay que hacer clic en la parte inferior de la ventana a la derecha donde dice Mostrar mi pantalla. Esto habilita tres opciones. Mostrar toda la pantalla, que muestra todo lo que se esté trabajando en la computadora. Una ventana para mostrar un solo programa adicional, por ejemplo, una presentación de PowerPoint. Una pestaña de Chrome, que es para mostrar lo que esté dentro del explorador de Internet Google Chrome. Cada una de estas opciones puede ser con o sin sonido. De acuerdo a lo que se quiere mostrar, se elige la opción deseada y luego confirmar en el botón Compartir. Por último, si alguien de quienes participan en la clase no deberían estar ahí, se puede eliminar haciendo clic en la pestaña de la derecha que dice Personas. Ahí, elegir a quién quiero eliminar y seleccionar Quitar. De este modo, se los elimina de la charla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video